Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Bueno, en primer lugar quiero destacar que se ha marcado un hito en la historia del Partido de Patagones una vez más, en recuperar la designación del representante del NAIC en esta oportunidad para el Partido de Patagones, que sabemos y es de conocimientos públicos que esto estaba en manos del Partido de Villarino. Así que Néstor Álvarez nos entregó el decreto firmado por el señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Alberto Bianco que es Ministro de Gobierno y Gabriel Nicolás Catopovi que es el Ministro de Infraestructura y Servicios de la Provincia de Buenos Aires y también el apoyo político de nuestro referente máximo nacional, de compañero Sergio Massa. Así que me agradecimiento para todos ellos que venimos trabajando hace más de un año para poder lograr esta designación. Hemos visitado a Diego Menéndez que es la responsabilidad de hábitat por dos planes de vivienda que tenemos pendientes, 26 y 40 viviendas que necesitamos urgentemente llamados a licitación para poder continuar con las obras que están paradas ya hace un año y tenemos la necesidad de reactivarlo porque tenemos mucha gente sin trabajo y esto solucionaría parcialmente. Felizmente también nos hizo presente la Ministra de Hábitat, Silvila Bataki, la verdad que fue un placer para nosotros que esté presente en esta reunión, que pudimos tener la oportunidad también de expresarle nuestras preocupaciones en el Partido de Patagones. El compromiso fue darnos una mano para poder reactivar estas obras y poder terminar.